Hace 15.000 millones de años, más o menos, empezó a formarse el universo. Enormes masas ardientes surcaron el vacío en todas direcciones, dando lugar al nacimiento de estrellas y planetas. El nuestro, la Tierra, se calcula que se formó hace 4.600 millones de años y, durante mucho tiempo, su propio calor lo envolvió en una densa capa de vapor, que, al enfriarse, dio lugar al nacimiento del agua. Al caer de las nubes durante millones y millones de años, dio lugar a los lagos, ríos y mares de toda la Tierra, cubriendo el 70% de su superficie. ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué forma más tonta de despertar! Darse un morrón de buena mañana no tiene ninguna gracia. Lo siento, no quería reírme, pero me divierte mucho ver cómo caen las gotas de rocío. ¿Soy una gota de rocío? Claro, has nacido esta noche. Te has formado al bajar la temperatura y condensarse la humedad del aire. ¡Caramba! ¿Y cuando suba la temperatura, desapareceré? Bueno, eso es lo que les pasa a todas las gotas. Con el calor se evaporan, pero tú pareces especial. ¿Cómo te llamas? Pues, no lo sé. Acabo de nacer, ¿recuerdas? Sí, claro. Aún no tienes nombre, pero tienes una buena narizota. Sí, eso es cierto. ¡Nariz y gota! ¡Narigota! ¡Narigota! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Te queda que ni pintado! ¡Y suena divertido! ¿Y el tuyo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que eres una gota simpática! ¡Mi nombre es Vaporón y soy vapor de agua, una nube! Tú también estás formado de agua. Soy agua en estado gaseoso. Estoy formado de millones de gotículas. Unas gotas de agua mil veces más pequeñas que tú. ¡Entonces somos como hermanos! Ríos, puentes, lagos, mares, océanos... Hay agua por todas partes. Tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua. ¿Y si hay tanta agua? ¿Por qué se llama Tierra a este planeta? Eso es cosa de los hombres. Aunque hay mucha agua y dependen de ella, desarrollan principalmente su actividad sobre la Tierra. ¿Cuántas cosas habrás conocido? No tanto. Unas cuantas células, luego peces, anfibios, unos dinosaurios... ¡Oh, mi madre! ¿Tu madre? No. Creo que no la conocí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Te asusta esta altura? No, exactamente. Solo es que lo veo todo muy lejos. Tendrás que acostumbrarte. El cielo también está lleno de agua. Y tú algún día estarás en una nube de tormenta. Y cuando empiece a llover, tendrás que saltar con todas tus compañeras. ¿Tendré que saltar desde aquí arriba? Y mucho más alto. Hay algunas nubes que llegan a subir hasta 12.000 metros. ¡Ja, ja! Pero no temas. Aún no se sabe de ninguna gota que se haya hecho daño. ¡Ja, ja, ja! Tendría que darte vergüenza, Bolinga. Hola, Frigote. ¿Qué haces por aquí? Busco a Vaporón. Aquí estoy. Queridos amigos, os presento a... ¡Ajá! ¡Guarigota! ¡Hola! Hola. Yo soy una gota de alcohol y me llamo Bo-Bo-Bolinga. Y yo soy Frigote. ¡Oh! ¡Caramba! ¡Qué frío estás! Más que frío helado, soy un cubito de hielo. Frigote también es agua. Exactamente como tú y como yo. Somos los tres estados del agua. El sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y esos que llegan? ¿Tienen algo que ver con nosotros? Por desgracia, sí. Son Germón y su pandilla. ¡Vaya, vaya! Un recién llegado. ¡Hola! Yo soy Narigota. Y yo soy Germón, el rey de la contaminación. ¡Qué cosa más sucia! A la gotita de agua le asusta la mugre. ¡Qué pena! Una gota pura y cristalina, aunque no lo será por mucho tiempo. Si tenéis ganas de pelea, ¿por qué no lo intentáis conmigo? ¿Quién busca peleas? Solo estábamos saludando a tu nuevo amigo. Es que somos un grupo muy sociable. ¿Y sabes qué te apreciamos, Vaporón? Pues a mí no me interesa vuestro aprecio. Será mejor que os larguéis de aquí, inmediatamente. ¡Qué descortesía! Tampoco tienes que ponerte así. ¿Total? ¿Por una broma? Ese nebuloso se enoja por nada. No tiene sentido del humor. ¡Cuánta vegetación! ¡Y qué verdes tan bonitos, ¿verdad? ¡Qué diferencia con el desierto! No me lo recuerdes. Es el lugar más seco y polvoriento que he visto en mi vida. Bueno, sí, pero tampoco es para llorar, Vaporón. No estoy llorando. Estoy lloviendo. Es lo que a veces hacemos las nubes. ¿Y tienes que llover precisamente ahora? Bueno, para que los bosques tengan este color tan bonito, precisan de mucha agua. Ya, y a ti se te ha ocurrido contribuir con un poco de lluvia. Haces bien. Hemos de hacer lo que podamos para mantener los bosques vivos y fértiles. Pero, ¿podrías llevarme sobre tu espalda? Y así no me mojaría. Este es el lugar donde debes estar. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es soltarte para que puedas formar parte de la lluvia. ¡Ni hablar! ¡Ni se te ocurra dejarme caer! ¡Vaya coscorrón me daría! No seas cobardica, narigota. El agua ha de cumplir su ciclo. Y cuando está en el aire en forma de nube, ha de regresar a la tierra como lluvia. O sea que... ¡Allá va! ¡No, Vaporón, no! ¡Ah! ¡Que me la pego! ¡Feliz viaje, amigo! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Esto es el fin! ¡Esto empieza a gustarme! ¡Es divertido! ¡Yo soy como Tarzán! Él salta de árbol en árbol y yo salto de hoja en hoja. ¡Llover sobre un bosque es como ir al parque de atracciones! Luego le pediré a Vaporón que vuelva a lloverme. Si te apartas, quizá pueda levantarme. Lo siento, señor. Creía que había caído sobre el musgo. Pues has caído sobre Musguez. ¿Cómo dice señor? Señor Musguez, yo y mi familia cuidamos del bosque y especialmente de que el musgo siempre esté bien verde. ¡Como si fueran jardineros! Somos mucho más que eso. Nosotros manteremos húmedo el suelo del bosque y gracias a ello crecen y crecen los fresnos, las hallas... ¡Y muchos árboles más! ¡¿Quién diablos?! ¡Vaporón! ¡Húmedos días, abuelo Musguez! ¡Ah, querido nubarrón! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ja, ja, vaya! Veo que tiene tanta energía y dinamismo como siempre. ¡Es la humedad lo que me mantiene joven! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el árbol más grueso del mundo, papi? El más grueso, el baobab. Puede medir hasta 10 metros de diámetro. ¡Caray, eso es mucho! ¿Y el más alto cuál es, papá? La secuoya. ¿Ese es el que llega a tener más de 100 metros de altura? Eso es. Y ahora dime tú, ¿crees que un árbol es más importante que otro por ser más alto o más grueso? Claro que no. Todos los árboles y plantas son igualmente importantes para el equilibrio de la tierra. Los árboles nos dan oxígeno y ayudan a regular el clima. ¿Y si tuviera tos, qué planta medicinal me recomendarías? El eucalipto y el tomillo. Uno es un árbol muy alto y el otro un arbusto bajito. Pero los dos curan la tos y son buenos desinfectantes. Eres muy aplicado, musguito, y estoy muy contento de tus conocimientos. Sin duda serás un buen protector del bosque. ¡Oh! Una hilera de hongos. Voy a saltarlos. ¡Mira, papá, un cristal! Un cristal en el bosque puede provocar un incendio. Así es. El sol pasando a través de él concentra sus rayos y puede hacer arder la hierba reseca. Y si arde la hierba, luego arderán los arbustos, los árboles y el bosque entero. Voy a evitarlo. Te voy a enterrar, cristal del demonio. Así no podrás incendiar el bosque. ¡Caramba! Monigote verde, ¿qué pasa contigo? ¡Papá! ¡El cristal quiere atacarme! ¡Eh! ¡Que ya no ataco a nadie! ¡Eres tú quien me ha atacado! ¿Qué son esos gritos? Pero si es un cubito de hielo. Así es. Yo soy Frigote. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los Musgut. Nos dedicamos a cuidar del bosque y creímos que eras un cristal. Ya suponía que no tenían nada contra mí. Solo paseaba entre las hierbas para estar más fresco. Pues mi Musguito por poco te entierra vivo. Lo siento mucho. Yo solo quería evitar un incendio. Disculpa al muchacho. Su intención era cuidar del bosque. No te preocupes, Musguito. No estoy enfadado. Ojalá hubiera más gente que pensara como tú. Si quieres estar fresquito, puedes venir a nuestra casa. Tenemos una buena sombra, ¿verdad, papá? Me alegro de volver a verte, Mamá Musguez. Y yo a ti, Vaporón. La última vez que nos visitasteis aún no teníamos esta casita. Es muy hermosa. Y la habéis construido en un lugar precioso. Eres muy amable. Es cierto. Nunca había visto una casa tan agradable. Y el árbol es un ejemplar magnífico. Oh, muchas gracias. Tiene más de 100 años. Y es una verdadera fábrica de oxígeno. Eso de fabricar oxígeno es un verdadero milagro. Siempre me he preguntado qué hacen los árboles para poder elaborarlo. Bueno, es un proceso largo y complejo. Las hojas tienen mucho que ver en ello. Y las raíces también. Las raíces alimentan el árbol. Sí, pero respecto al oxígeno, las hojas, gracias a los estomas, que... Vaya par de listillos. Lo estáis enredando todo. ¿No veis que confundís a Narigota? ¿O acaso has entendido algo de lo que te han contado? La verdad es que... es que no. Entonces lo mejor será que lo veas con tus propios ojos. Solo tienes que filtrarte en el suelo y buscar el extremo de esta raíz. Pero de camino recoge unas cuantas sales minerales. Las raíces las necesitan para... Alimentar el árbol. Aunque las hojas son las que principalmente... Ya, vale. Dejad que Narigota conozca el proceso por sí mismo. Sí, sí, claro. Hasta luego, Narigota. Que te vaya bien. Adelante, amigo. Será una experiencia inolvidable. Luego nos vemos. Aquí estaremos, Narigota. ¡Adiós! Es estupendo ser una gota de agua. Así puedo filtrarme bajo tierra y contemplar toda esta maravilla. ¡Cuántas raíces! Claro, como el árbol es muy alto, las necesita para sostenerse y alimentarse. Estos son sales. ¡Qué apetitosa! ¡Una gota rellenita de sale! ¡Mi madre! ¡Esa raíz parece que tiene hambre! ¡Y aquí nadie puede ayudarme! ¡Es inútil pedir auxilio! ¡Auxilio! ¡Astiza! Si lo sé, no vengo. ¿A quién llegó? ¡Una gota nariguda! Hola, soy Narigota. Para mí eres Narizotas. Oye, eres un poco bruta, ¿no? ¡Acertaste, Narizotas! Soy sabia bruta y estoy repleto de sustancias minerales. Que servirán para que el árbol pueda seguir creciendo y fabricar oxígeno. Sigues acertando, Narizón. Son las sales las que me hacen tan bruta. Cuando me libere de ellas seré muy refinada. Perdona, pero cuesta creerlo. Para que veas que no te engaño, vamos a subir por el tronco hasta las ramas. ¿Ahora estamos dentro del tronco? En su mismo centro. Y por aquí llegaremos hasta las hojas. Las hojas son las que convierten la sabie en alimento para el árbol. ¡Exacto, Narizotas! ¡Sígueme! Te habrán de refinar mucho para que dejes de ser tan bruta. Me gustará verlo. Toma ya. O llevo más golpes que un tambor. Si tenéis ascensor, ¿por qué no lo hemos tomado? ¡No son ascensores, Narigudo! A la salida te lo cuento. Cuando me elaboran soy más amable y educada. Espero que así sea. Pero más que elaboración, haría falta un milagro para pulir a esa sabia bruta. Buenas tardes, querido Narigota. Pero, ¿tú eres sabia bruta? Era... ahora soy sabia elaborada. Esto... pues... encantado de conocerte. Yo soy la que está encantada de conocerte, Narigota. Y discúlpame si antes no te he tratado muy bien. ¿Te duele? Pues... pues no. No ha sido nada. No tiene importancia. Me alegra que... Oh, no te duela. ¿Te ocurre algo, Narigota? No, no, nada. Esto... Antes me habías prometido explicarme lo de... Por supuesto. Por aquí, como ya has visto, sube la sabia bruta hasta llegar a las hojas donde se elaboran sus sales minerales. Y por aquí sale la sabia elaborada con las sales convertidas en sustancioso alimento para el árbol. ¿Eh? Por cierto, he de continuar mi camino. Debo descender por el tronco alimentando sus partes más nuevas y tiernas para que siga creciendo. ¡Oh, qué lástima! Estaba pensando que tal vez podrías enseñarme dónde se fabrica el oxígeno. Oh, lo siento, yo no puedo. Pero eso te lo mostrará Clorofilomena. Entra por ahí y la encontrarás. ¡Ah! Bien. Pues... gracias. Adiós, Narigota. Me ha gustado mucho conocerte. ¡Sí! Lo mismo digo. Adiós. Me huele a que ese quemón anda por aquí cerca. Yo no sé a qué huele, pero algo huele a quemado. Pues a eso me refiero, tonto. Aquí hay fuego, ahí delante. ¿Y dices que el fuego a veces la arma? Eso es. Es un tipo muy útil mientras está controlado, pero... Cuando se desmanta, es capaz de devorar bosques enteros. Oye, ¿y no será peligroso estar cerca de él? Claro que no. Ahora, dejémoslo tranquilo. Está muy controlado, digo, ocupado, pero luego nos acercaremos a saludarle. Ya verás cómo le agradará conocerte. Perdona, ¿acaso eres clorofil... clorofi... fil... Clorofilomena. Ese es mi nombre, aunque para abreviar también puedes llamarme clorofila. Soy el pimiento vegetal más importante. ¡Ah, muy bien! Estupendo. Pues yo soy Narigota. Solo soy una gota de agua. Ahora iba a colaborar en el proceso de fotosíntesis. ¿Fotosíntesis? Sí, no sabes lo que es. Sí, claro. Ahora recuerdo. Me lo explicó mi amigo Fito, que vive en el mar. Primero traga aire sucio. Y ayudado por el sol, cuando vuelve a sacarlo, el aire ya está limpio. Es oxígeno puro. Me dijo que el proceso de fotosíntesis se produce en todas las plantas verdes del mundo. Me alegro de que conozcas también ese proceso. Así sabrás que no podemos detenernos nunca. Hemos de estar limpiando el aire continuamente. ¡Claro! Porque todos los seres vivos al respirar tragan aire limpio, aprovechando su oxígeno, y luego lo expulsan sucio, transformando en anídrido carbónico, que es muy perjudicial para el organismo. Y si todas las plantas no volvieran a limpiarlo al momento, todo moriría, porque el aire acabaría siendo venenoso. Pero, aquí en los árboles, ¿cómo elaboráis el oxígeno? Aquí, en las hojas. Pasa y lo verás. ¿Estamos dentro de una hoja? Así es. Esos agujeros se llaman estomas, y por ello se entra el aire sucio. Luego, con la ayuda del sol, y gracias a mis cualidades, se produce la fotosíntesis, y el aire se limpia y regresa puro al exterior. ¿Y eso lo hacen todas las hojas, de todos los árboles, todos los días? ¡Claro! Por eso los bosques son tan importantes para el mantenimiento de la vida. ¡Hemos de respetarlos siempre! No quiero ni pensar lo que le ocurriría al mundo si los bosques desaparecieran. El mundo también desaparecería. Toda la vida desaparecería de la paz de la Tierra. Menudo número. En un circo solo te ganarías la vida como payaso. Así no pones la araña que me ha asustado. Oh, vaya un golpe, me arde en la cabeza. ¿Quién arde, Eskemón? Ese sí que arde. Pues no va a arder mucho más, lo están apagando. Es cierto, no van a dejar mi rastro. Deberíamos haber echado agua. A pisotones no conseguiré apagarlo bien. ¡Vamos, mujer! ¡Déjalo ya! Eso, señora, no debe exagerar. Hay que tener cuidado con el fuego. ¡Vera el coche de una vez! ¡Vamos, Bolinga! ¡Quiero presentarte a mi amigo! ¿Cómo vamos a encontrar a Eskemón? Por el humo se sabe dónde está el fuego. Pero ya no hay humo. Algo quedará. Las brasas no se apagan fácilmente. Ahí está, te lo dije. Es un tipo muy resistente. ¡Vamos, Bolinga! ¡Hola, Eskemón! No pareces estar muy en forma. Hola, Germón. Me alegra verte. Y a mí también. Me gustaría presentarte a un amigo. Pues apenas tendrá tiempo de decirme hola y adiós. Estoy en las últimas. Me apago. Contigo nunca se sabe. Mira, te presento a Bolinga. Una gota de alcohol. Encantado y gracias. Pero no bebo. ¿Y quién te ha dicho que te lo bebas? Solo quiero que os saludéis. ¡Estrechaos las manos! Encantado, Kemón. Es un placer, Bolinga. Bienvenido, Gran Kemón. ¡Socorro, bomberos! ¡A mí socorro! ¡Grabias al cielo que he encontrado agua! ¡Demonios! ¡Ese es Kemón! ¡Claro que sí, Zoquete! ¡El alcohol aviva el fuego! ¡Mira cómo arde! ¡Qué maravilla! ¡Puede arrasarlo todo! ¡Vuelvo a ser poderoso! ¡Nada puede resistirme! ¡Y voy a hacer feliz a este hermoso bosque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, el bosque desaparecerá en el incendio y toda la culpa es mía! ¡Será por tu culpa! ¿Pero qué esperabas? ¡Sí! ¡El alcohol y el fuego juntos sois explosivos! ¡Ahora ya no hay quien pueda parar el incendio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bosque! ¡Te voy a devorar por completo! ¡No! ¡A ti y a toda tu fauna! ¡No voy a dejar nada condina! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! Algo muy grave está pasando en el bosque. Los pájaros están inquietos. ¡Fuego! ¡Hay un incendio! ¡Dios mío! ¡Quemó en el fuego! Es lo peor que le puede ocurrir a un bosque. Los árboles no pueden correr a refugiarse. ¡No! Nuestra única salvación es que el fuego no llegue hasta nosotros. ¡Los musquets! ¿Quién dices? ¡Unos amigos! ¡Hay que avisarles! ¡Viver entre las raíces de los árboles! Y dime, ¿cómo vas a bajar? ¡Lanzándome! No te preocupes, ya lo he hecho antes. ¡Adiós, Clorofila! ¡Ha sido un placer! ¡Adiós! ¡Ten cuidado! ¡Vaporón! ¡Fuego! 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 ¡El fuego se acerca desde el valle! ¡Papamusguet y Musguito están en el bosque! ¡Oh, abuelo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Precisamente esta mañana se fueron hacia el valle! ¡No se preocupen! ¡Iremos a buscarles! ¡Ya deberían estar aquí! ¡El fuego les habrá rodeado! ¡Les encontraremos estén donde estén! ¡En marcha, Narigota! ¡El tiempo es oro! ¡Id con cuidado! ¡El fuego es muy traicionero! ¡Ojalá les encuentren a tiempo! ¡El fuego es destructivo y voraz! ¡Ya ha devastado una gran zona! ¡Por donde pasa la vida se extingue! ¡Parece una enorme serpiente brillante! ¡Que cada vez crece más! ¡Por aquí no se ve a nuestros amigos! ¡Y el humo va en aumento! ¡Vayamos al otro lado de esa gran humareda! ¡Tendremos mejor visión del suelo! ¡Parece que llueve fuego! ¡Son las brasas que caen de los árboles! ¡Hacen que el fuego se extienda más deprisa! ¡Corred, por Dios! ¡Corred! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi poder es infinito! ¡Mi energía se nutre de la energía de todo ser vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que muere para dármela! ¡Y vosotros, musguitos refusivos, que os esforzáis por mantener el bosque húmedo, ¡tampoco podéis nada contra mí! ¡Voy a freíros a fuego lento para que gocéis más de mis caricias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seguramente te saldrás con la tuya! ¡Pero antes tendrás que fundir mi cuerpo! ¡Y mi agua ayudará a resistir a mis amigos! ¡Tienes agallas, cubito de hielo! ¡Pero no creas que vas a poder resistirme mucho tiempo! ¡Eres un gran amigo, Frigot! ¡Pero desgraciadamente tu sacrificio no podrá salvarlo! ¡Resistiréis un poco más! ¡Nunca se sabe! ¡No te hagas ilusiones, cara cuadrada! ¡De esta ya no os salva nadie! ¡Vamos, rápido! ¡Subid por la cuerda! ¡Adelante, mosquitos! ¡Sube, sube! ¡Y Fregote! ¡No te preocupes, yo lo llevo! ¡Esta vez me habéis burlado! ¡Pero quemaré y seguiré quemando hasta que todo el mundo sea mío! ¡Lo arrasaré todo! ¡Todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedes ver algo? ¡Sí! ¡Mamá, abuelo! ¡Frigote nos ha salvado! ¡Y Narigota y Vaporón nos han rescatado! ¡Musquito, hijo! ¡Bienvenidos a casa, muchachos! ¡Musquito! ¡Mamá! ¡Mi vida, mi amor, mi cielo! ¡Mi oreja, mamá! ¡Con cuidado! ¡Ánimo, Frigote! ¡Ahora podrás descansar en un lugar fresco! ¿Cómo va el incendio? ¡Es terrible! ¡Ya ha destruido varios montes! ¿Viene hacia aquí? Sí, pero es muy posible que lo apaguen antes de que llegue aquí. Los hombres están haciendo cortafuegos y muchos más luchan junto a las llamas para detener su avance. ¿Crees que lo conseguirán? ¡Seguro! Los hombres son inteligentes y voluntariosos, aunque a veces por dejadez o falta de previsión ocasionen catástrofes irreparables. ¡Seguro que ha sido el hombre el que ha provocado el incendio! ¡Siempre son ellos! ¡Seguro que este incendio empezó por un descuido estúpido! A veces los hombres son muy peligrosos. Bueno, tampoco acusemos a todos. El daño lo hacen unos pocos. Y hay mucha gente que en este momento se está jugando la vida para apagar el fuego, salvar el bosque y la vida que hay en él. En lo que queda de mí, ¿quién va a salvarlo? ¡Oh, frigote! ¡Te deshielas! Lo siento, amigos. Somos unos desagradecidos, después de lo que has hecho por nosotros. Tú has salvado a mi musguito. ¿Qué puedo hacer por ti? Meterme en un frigorífico es lo que necesito urgentemente. Nosotros no tenemos. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Iremos a buscarlo allá donde lo haya. ¡Y rápido! Aguanta, frigote. Será cosa de pocos minutos. ¡Vamos, vaporón! Por favor, ¡salvadle! No os preocupéis. Lo lograremos. ¡Adiós! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós a todos! Tenías que haber visto a frigote, mamá. Se portó como un héroe. Ojalá encuentren el frigorífico que pueda salvarlo. ¡Qué cómodo es abrir un grifo por la mañana y que salga agua! ¡Mucha agua! ¡Toda la que quieras! ¿Verdad que parece la cosa más natural del mundo? ¡No! Pues no lo es. En el mundo hay cientos de millones de personas que no tienen agua. Y nosotros, si seguimos despilfarrando de esta manera, algún día también nos quedemos sin ella. ¿Te imaginas lo que eso supondría? Intenta imaginarte un día, solo un día, sin agua. Osa, no hay agua. ¿No hay agua? ¿Qué es eso? Agua, guagua. ¿Guagua? ¿Qué dices? Atiza, Vicente. ¿Sabes que no hay agua? Agua, guagua. En la nevera hay una jarra. ¡Ah! No gastes mucha, solo tenemos esta. ¡Qué desastre! ¡Nos hemos quedado sin agua! ¡Eso ya lo sabemos! ¿Cómo puede acabarse así el agua? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Todo el día. Hasta mañana, nigota. ¡Cienos! Pero yo tengo que lavarme la cabeza. Mirad cómo voy. Mami, ¿qué hay en esa jarra tan bonita? Agua, cariño. Pero es la única que tenemos y hay que guardarla para el biberón del bebé. ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Me enjuago con leche? Oye, pequeña, cálmate. ¿Quieres? Me acercaré al pueblo y traeré agua. Ojalá pudieras, pero es fiesta y estará todo cerrado. Además, allí también la habrán cortado. No sé por qué os preocupáis. A veces en las pelis pasan varios días sin agua y todos sobreviven. Tiene razón. No hay que alarmarse. ¿Qué es un día sin agua? Un calvario, eso es lo que será. Yo necesito robarme la cabeza. Bien. Hagamos un recuento de las existencias. Veamos qué tenemos para beber. Todo un día sin agua. ¡Qué maravilla! ¡Germán! ¡Germín! ¡Germinia! ¡Vaya gritos, papayito! ¿Qué pasa, Germán? ¿Van a tirar lejía por el desagüe? ¡Alegraros! ¡Han cortado el agua! ¡Podemos infectar lo que queramos y no podrán lavarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la ufa! ¡A la ufa! ¡Vamos a hacer ufa! ¡Hoy será un gran día para la porquería! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tenemos una jarra de agua. No, no tenemos. Es agua para los biberones. Bien. Vale. Tenemos dos botellas de leche. No tenemos. Una de ellas es para el desayuno de mañana. Vale. Pues tenemos un litro de naranjada. ¡O tampoco tenemos un litro de naranjada! ¡Ah! ¡Claro que tenemos un litro de naranjada! Bueno, la naranjada para la hora de comer. ¡Hola, family! ¡Hoy he corrido diez kilómetros! ¡Bah! ¡Desde luego se nota! ¡Corro con la velocidad de un felino! ¿Sabes? No dirás por qué hueles como un tigre. ¿Qué te pasa en el pelo? ¿Es mi nuevo love? ¿Te gusta? Algo extremado, pero encantador. Bueno, ahora una ducha y como nuevo. Sí, desde luego te conviene. ¿Pero con qué prefieres ducharte? ¿Con naranjada o con leche? Mi madre, la que se me... ¡Vaya leche! Aunque tengo suerte de haber caído sobre algo blandito. Oye, ese algo blandito necesita respirar. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vaya guguasa! Mejor dime tú qué haces encima de mí. ¡Oh! ¡Quita las manos de ahí! ¡Quítalas o me voy a enfadar de lo lindo! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya las he quitado! ¡Así está mejor! Ahora, con respeto, pídeme que me levante. Señora, por favor, le agradecería infinito que desplazara su generoso cu-cu-cu-cuerpo de encima de mi humilde y despachurrada persona. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, señora. Ha sido un placer. Con educación. Se va a todas partes. Más bien te caes de todas partes. Podríamos tutearnos, ¿no te parece? Ah, sí, señora. Encantado. Yo soy bo-bo-linga, una gota de alcohol. Y yo soy milky, una gota de leche. Siento haberme posado sobre alguien tan simpático. ¿Posado? Más bien aplastado. Que déjalo. Ha sido un placer. No, bolinga, el placer ha sido mío. Además, has evitado que me aplastase contra el suelo. ¡Hola, bolinga! ¡Hola, nanigota! ¡Hola, vaporón! ¿Vaporón? ¡Hola, bo-bo-bo-bo! ¡Bolinga! Os presento a mi amiga milky. Una gota de leche auténtica. De-de-de vaca. Sí, de vaca. Sin mezcla. Pura leche de vaca. Mucho gusto. Yo soy vaporón. ¿Y todo tú eres de auténtico vapor de agua? Sí, de auténtico vapor de vaca pura. Auténtica vaca de agua de vapor. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh! ¡Qué músculos tan esponjosos! ¡Y qué cuerpo! ¡Je, je, je, je! No tiene importancia. ¡Oh! 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 ¡Hola, buen mozo! Distinguida señorita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cosquilleo más agradable! ¡Je, je, 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 je! Prebro, que te guste. Las nubes estamos cargadas de electricidad y cuando algo nos altera... Bye. ...¡Great! ¡Salta la chispa! Las nubes estamos cargadas de electricidad. ¡Oh! ¡Qué agradable cosquilleo! ¡Je, je, je, je! Es tan, tan tontos que les vendría bien una ducha de agua fría Por cierto. ¿Sabes que en esta casa se han quedado sin ella? Bueno, ¿y qué? Los humanos dependen totalmente del agua Más de la mitad de su cuerpo es agua Un hombre puede aguantar varias semanas sin comer Pero sin beber no duran ni tres días Pues pueden beber leche Pero no pueden limpiarse ni lavarse con leche Y también necesitan el agua para cocinar La usan para todo En una casa como esta se gastan más de mil litros cada día Se lavan la cara, los dientes El pelo, las manos y se duchan Lavan cristales, platos y ropa Friegan el suelo Y las lechugas Muchas comidas las preparan con agua Y además la necesitan para tirar de la cadena Cuando hacen pipí y caca Basta, basta, ya lo he entendido Los humanos necesitan agua para beber Para cocinar, para lavarse y para... Para tirar de la cadena cuando hacen caca Te he tirado de la cadena, papi Pero no sale agua ¿Tendremos que aguantar este hedor todo el día? Tú calla, pelopaja, que pareces una bruja No es culpa tuya, hijo Tú no sabías que han cortado el agua Parece mentira que un chico tan pequeño haga una peste tan brutal Y tú apestas a sudado Bueno, bueno, ya vale Cerremos esa puerta, abramos ventanas y olvidémonos del olor ¿Olvidarse del olor? ¿Y eso cómo se hace? Yo tengo que lavarme la cabeza como sea Ya os dije que hoy sería un gran día para la suciedad Cuando el agua no corre, los gérmenes vuelan Pues, volando a pintar en la cocina Allí podemos contaminar bastante Cuanto más contaminante eres, más me gustas ¡Qué galante, Germón! Me dices unas cosas tan bonitas Tú que te las mereces, mi dulce inmundicia Toma, infecto mío Toma, nauseabunda de mi corazón No le veo la gracia Pues tiene mucha Y me encanta ver a tus padres tan enamorados Solo son felices cuando pueden ensuciar Como corresponde a unos buenos gérmenes Debiera seguir su ejemplo Inmundo hermano, apestoso hijo Llegó el momento de actuar ¡Todos a la cocina! ¡A infectarlo todo! ¡Vamos, hijo! ¡Anímate! Hoy podemos hacer mucho daño ¡A ensuciar! ¡Eh! ¡A contaminar! ¡A infectar! ¡Qué pesados son con tanto querer contaminar! Vaya, ahí están los limpios de siempre ¡Camaradas, posición de ataque! ¡Adelante! ¡Fuego a discreción! ¡Por la leche en polvo! ¿Quiénes son esos? ¡Germón y su pandilla! ¡Y nos atacan! ¡Dispersaos! ¡No tengas miedo! ¡Yo te protegeré! ¡Qué cara de susto han puesto! ¡A Boringa no le he dado por un pelo! Creo que ya pasó el peligro ¡Qué miedo he pasado! ¡Suerte que Vaporón me ha protegido! No ha sido nada, querida gotita de leche ¡Pues ya no quiero contaminar! ¡Esa porquería iba dirigida a mí por poco que no me da en la ca... ¡Epa! Esos gérmenes siempre crean problemas ¿Los conocéis? Sí, su jefe es Germón un agente contaminante de Aupa y en una casa sin agua será muy difícil de combatir ¡Hola, amigos! ¡Ya estoy mucho mejor! Me alegro mucho, Frigote porque nos has hecho sufrir de lo lindo Me siento sólido otra vez Estuvimos en un incendio y Frigote casi se derrite Pero unas horas bajo cero me han dejado como nuevo ¿Y cómo ha salido del frigorífico? Asustado Abrió la puerta una especie de erizo ¿La chica del estropajo en la cabeza? Sí, esa Mientras ella sacaba una jarra de agua yo aproveché para salir ¿Ha cogido la jarra de agua? Eso no me gusta nada ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esa jarra, Milky? Me pareció entender que era para los biberones Y esa chica tenía muchas ganas de aclararse el pelo No creo que sea tan egoísta quitarle el agua a un bebé Tendríamos que averiguarlo ¿Y cómo lo haremos? Por allí, yendo por las cañerías No irás a meterte por ese agujero, ¿verdad? ¡Claro! Enseguida llegaremos al cuarto de baño Diablar, yo allí no entro ¿Y eso por qué? Las gotas de agua van por las cañerías pero las gotas de alcohol no hacemos esas cosas Y yo llevo mucho rato encerrado y tampoco me apetece meterme ahí Pues yo quiero ver si esa chica ha sido capaz de quitarle el agua a un bebé Y yo, Milky querida contigo al fin del mundo ¡Ay, vaporón! Eres muy galante Bueno, chicos ¿Vamos? Dulce gotita ¿Haces el favor de subir sobre mi espalda? Con mucho gusto Adiós, Frigote Hasta luego Chao, Bolinga ¡Adiós! 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 ¡Atención! ¡Subiendo! Espléndida lechuga para contaminar Al no tener agua no la podrás lavar Venga, Germín te la dejo para ti Vacía en ella tu saco de porquería No lo tengo Lo he perdido ¿Perdido? Pero, ¿cómo que la has perdido? Este niño me saca de quicio Pues coge porquería del saco de tu madre Te aseguro que en una ocasión como esta no te libras de contaminar ¡Andando! Toma, cielo Demuéstrale a papi lo guarro que eres Vamos, Germín Hazme sentir orgullosa Venga, hijo Demuéstrale la educación esmerada que te he dado ¡Vamos, chico! ¡Decídete de una vez! ¡Ya está! ¡Ya lo hice, papá! ¿Ya está? ¿Ya lo hiciste? ¿Eso es todo? ¡Desastre! ¡Más que desastre! ¡Nunca serás un germen de provecho! ¡Déjale ya, Germón! ¡Aún es muy pequeño! La educación ha de empezar en la infancia ¡Cuanto antes, mejor! ¡No podemos consentir que siga siendo un chico limpio! ¡Yo le pillé una vez! ¡Lavándose los dientes! ¡Ah, ¿de verdad? ¡Eso está muy feo, Germín! Lo siento, solo lo hice esa vez No lo haré nunca más ¡Eso espero! Este Germín me matará a disgustos ¡Lavarse los dientes! ¡Qué deshonra para la familia! ¡Espero que cambie! Vamos, ensuciemos la lechuga a fondo Y démosle un buen ejemplo ¡Así se habla! ¡Toma esa! ¡Qué gusto da ver una hortaliza fresca Llena de suciedad! ¡Toma y toma! ¡Contaminación a mogollón! Y ahora, fíjate ¡Allá va! ¡Y canasta de tres puntos! ¡A tiza! ¡Qué desayazo, mi amor! ¡Cuando entramos en faena, te adoro! ¡Ahora sí que está apetitosa! ¡Está diciendo, comédme! ¡Solo deseo que un humano se la coma! ¡Así! ¡Bien sucia! ¡Sin lavar! ¡Les dolerá la barriga un mes entero! ¡Solo espero que no venga el agua y nos agüe la fiesta! ¡Qué belleza! ¡El trabajo bien hecho no tiene fronteras! ¡Atención! ¡Paso libre a los humanos! ¡La lechuga es suya! ¡Que les aproveche! Tenemos ensalada, tomates, espaguetis, arroz... Lo que tenemos es un problema No puedo preparar nada de eso sin agua Pues podrías hacer patatas hervidas O unos huevos duros O una sopa, o... ¿O qué? ¡Cállate, Vicente! ¡No tienes ni idea! ¡Para todo eso necesito agua! ¿Estás loca? ¿Por qué gritas así? ¡Ay, lo siento! Pero estar sin agua es un suplicio Tendríamos que haberlo previsto Y tener de reserva Nunca había pensado que el agua Fuese tan necesaria para todo Veré si queda algo de queso Puedes hacer huevos fritos con patatas Tenemos... ¡Aceite! ¡Aceite! ¿Me quieres matar? ¿Qué ocurre ahora? ¡No, no, Bobby! ¡No te muevas! ¡No, Bobby! ¡No! No te preocupes, mami Yo lo cogeré ¡No, Juanito! ¡Esto es una casa de locos! ¡Ahora verá a ese chico! ¡Vicente, no! ¡Oh, Dios mío! Y sin agua ¿Cómo voy a limpiar todo esto? ¡Cielos! Es la hora del biberón Tranquilo, cariño Enseguida te preparo la comidita ¡Caramba! ¿Otra desviación? Habías dicho que enseguida Llegaríamos al cuarto de baño Fui yo quien lo dijo Y lo siento No podía imaginar que una casa tuviera tantas cañerías Yo iría por ahí Solo podemos llegar a otro grifo o a la ducha También podríamos llegar al inodoro Y eso no nos gustaría, ¿verdad? Callate un momento Oigo agua que cae en un baño Pero si no hay agua en la casa Debe de ser la que ha cogido la chica Suena por aquí Creo que tienes razón, Vaporón Ya veo los agujeros de la regadera de la ducha Cuidado, Milky, querida No caigas por un agujero ¡Como temíamos! Está enjuagándose la cabeza Con el agua reservada para el bebé A veces los humanos Tienen comportamientos muy egoístas Pero, ¿dónde está el agua? ¿Quién ha cogido la jarra? Vaya día está pasando esta familia Ojalá pudiéramos ayudarles No llores, cariño Mamá te dará de comer enseguida ¿Sí? ¿Con qué? Necesito agua para hervir el biberón Perdóname, mamá No sabía que era tan importante No te culpes, cariño El problema es que nunca pensamos Que el agua puede acabarse Y la despilfarramos No la disculpes, Vicente Ella sabía que el agua era para el bebé ¡Mamá! De veras que lo siento ¿Y al peque? ¿No podemos hacerle una papilla? ¿Pero qué haces comiendo eso? Te hará daño ¿Daño? Pero si es lechuga La comemos cada día Pero hoy no está lavada La verdura hay que lavarla Antes de poder comerla Mi barriga Juanito, ¿qué te pasa? No vayas al váter Que no hay agua Sal al jardín Tendremos que avisar al médico ¡Qué día más sensacional! Suciedad Peleas Un bebé hambriento Un niño enfermo Ya os dije que hoy tendríamos fiesta Me lo estoy pasando de maravilla Oye, pues ellos lo están pasando muy mal Pues de eso se trata, tontorrón No fastidies con tus... Vaya, vaya Ya suponía yo que no os perderíais la fiesta No sabéis la de desastres que hemos organizado Y no podréis hacer nada Esta vez no hay agua en toda la casa A pesar de ello, ayudaremos a esa gente Y evitaremos que hagáis más daño ¿Ah, sí? Vosotros tres y cuantos más ¿Qué estás diciendo, Narigota? ¿Acaso tienes alguna idea? No, pero deberíamos tenerla La falta de agua acentuará más los problemas Solo con llenar la jarra de agua ya solucionaríamos alguno Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Rayos y truenos Hemos de hallar una solución ¡Relámpagos! ¡Eso es! ¿El qué? Tú eres una nube Eso es evidente Y las nubes están llenas de agua Que dejan caer en forma de lluvia Así que tú podrías llover sobre la jarra y llenarla Bueno, sí, si se dan determinadas condiciones ¿Y qué condiciones son esas? Un descenso de la temperatura Hace que el agua de la nube se condense en gotas más grandes Y que llueva Pero estamos en verano Y no creo que la temperatura vaya a descender Y también llueve cuando las partículas eléctricas de una nube Se alteran y producen descargas ¿No es así, Vaporón? Sí, así es Como cuando me he dado la mano y he notado aquel cosquilleo Exactamente Y estáis justo encima de la jarra Si a Vaporón se le alteran las partículas eléctricas y hace... ¡Shh! Lloverá y tendremos agua ¿Cómo estás de cargas, Vaporito mío? ¿Yo? Creo que han encontrado la manera de aguarnos la fiesta ¡Cilos! ¡Ha desaparecido! Yo creía que solo dejaría caer unas gotas Pero Vaporón ya no existe y en la jarra penas hay agua para nada ¡Esta vez has fallado, narigota! ¡Te ha salido el psst por la culata! Lo que ha ocurrido no tiene ninguna gracia No deberíais reíros de las penas de los demás ¡Hemos perdido a Vaporón para nada! No llores, yo también acabaré llorando Vaporón era el mejor tipo que he conocido ¿Qué ocurre? Creo que vuelve ¡El agua! ¡El agua ha vuelto, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, mamá Ya pongo el agua a Erwin para el biberón Y ahora que ha regresado el agua, cuidaré de no malgastarla Parece que esta chica ha aprendido la lección El agua no hay que derrocharla Sí, supongo que ahora la usarán con más prudencia La lástima es que Vaporón se ha sacrificado por nada Así que no me consideras un héroe ¡Vaporón! ¡Qué contento estoy de verte! Y yo... No sabes cómo he sufrido Nunca debéis olvidar el ciclo del agua Cuando el vapor se condensa, se convierte en agua y cae Y cuando el agua se calienta, vuelve a convertirse en vapor y asciende de nuevo ¡Oh, Vaporón! Estoy tan contenta de volver a verte que te daría un beso Pero temo que vuelvas a desaparecer Estoy dispuesto a arriesgarme Intentaré controlar mis partículas eléctricas Descendamos Volamos demasiado alto y cualquier avión que pasara podría darnos un buen susto ¡Eh, chicos! ¡Mirad! ¿Os acordáis del incendio? ¡Claro! ¡Vaya desastre! El fuego devoró un gran número de árboles Y a ti, por poco te derrite ¡Fue horrible! Solo de pensar en ello ya vuelvo a sentir ese calor que me derretía cruelmente ¡Jejeje! El bosque tardará muchos años en recuperarse Los árboles no crecen de un día para otro Cerca de aquí debe estar la casa donde fuimos a buscar ayuda para que Frigote no acabara de fundirse Es cierto, tiene que estar muy cerca, ¿verdad que sí? Quizá Milky esté allí, ¿no crees, Vaporón? No, Milky, ¿qué Milky? Vamos, Vaporón, no te hagas el tonto, recuerdas perfectamente a Milky Esa gotita de leche de la que te enamoraste ¿Enamorado? ¿Yo? ¡Bah! Ya ni me acordaba de esa historia Ya que estamos aquí, podríamos acercarnos a saludarla Pero si no quieres... Yo lo he dicho que no quieras Y es de buena educación saludar a los amigos Creo que deberíamos acercarnos ¡Abróchense los cinturones! ¡Allá vamos! Vale, vale, Vaporón No hay ninguna prisa ¡Cuidado, Vaporón! ¡Ah, no! ¡Lo pegamos! La culpa ha sido del pájaro No iba por su derecha Vamos, no digas tonterías Tú eres el que volaba de forma imprudente ¿Nos parece que hay demasiados pájaros en esta zona del bosque? Supongo que antes tenían su nido en el bosque quemado ¡Ay, go! ¡Oh, Vaporón! Creo que será mejor que nos vayamos de aquí Cuanto antes No quiero que ese pájaro me confunda por comida ¡Vámonos ya! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Corre deprisa! ¡Vaporón! ¿Te ha hecho daño, Frigote? Pues no, no mucho ¡Claro! ¡Tienes la cabeza un poco dura! Bien, ¿qué os parece si descendemos sobre la casa? ¿Qué os parece mi imitación de Mary Poppins? Un poco cursi, ¿no? ¡Eh, mirad! ¡Sale humo por la chimenea! No, eso no es humo Es vapor de agua, como yo Eso quiere decir que hoy tienen agua Es cierto Recuerdo que cuando estuvimos aquí tuvieron muchísimos problemas Porque les habían cortado el suministro de agua ¡Hola, compañero! ¿Han puesto agua a hervir? Sí Han puesto una olla al fuego Y acaban de echar en ella unas patatas, guisantes y cebolla ¡Ay! No puedo evitar olerlo Y realmente es una delicia Además, es curioso como el vapor esparce los olores por todas partes En realidad, mi vapor está formado Tanto de la evaporación del agua que hierve Como del agua de las patatas, de la cebolla y de los guisantes Que también se evapora al hervir Por eso desprendes ese olor tan bueno Pero no acabas de concretar tu forma Surges y te desvaneces constantemente Eso es, eso es lo que le pasa al vapor Mis gotículas son tan pequeñas y se expanden tanto Que desaparezco muy deprisa ante vuestros ojos Pero a Vaporón no le ocurre ese fenómeno Bueno, es que Vaporón es una nube muy especial Con tu permiso, vamos a pasar a través de ti Queremos visitar a unos amigos que tenemos en la casa Espero que no te importe Un momento, conmigo no cuentes No voy a pasar por esa chimenea llena de vapor caliente ¿No ves que me derretiría antes de llegar abajo? Es cierto, no había pensado en ello Pues... Bien, amigo Vaporra, hasta luego Vamos a entrar por una ventana Adiós, amigos Hasta la vista ¡Yoohoo! ¡Abróchense los cinturones! ¡Ya empezamos otra vez! ¡Yoohoo! ¡Cuidado! ¡No os preocupéis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pretendes? No hace falta que entres con tanto ímpetu Tal vez Milky ya no esté aquí ¿Qué extraño es esto? Me ha caído granizo en la cabeza No era hace un tiempo soleado y caluroso Son todas esas pruebas nucleares Los humanos nos estamos volviendo locos ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí, Narizotas? ¡Narigota! ¡Oh, perdona! Por cierto, ¿dónde está aquel amigo tuyo tan fuerte y guapo? ¡Vaporón! Aquí estoy Pasábamos por el bosque y hemos querido saludarte Decirte hola Y por eso hemos entrado por la ventana como un tifón ¿Estás loco, vaporón? El amor te ha acelerado el propulsor de vapor Como siempre es a mí a quien ha tocado recibir, ¿verdad? ¿Te parece bonito todo esto? Y ese pobre hombre que jamás podrá entender lo del granizo en su cabeza Hola, Frigote Es un placer verte de nuevo Oh, no, no El mérito es de vaporón Estoy deseando que me cuentes tus últimas aventuras Ven, dame la mano ¡Ay, qué delicia! Me apetecía volver a sentir ese cosquilleo otra vez Sí, ha sido una chispa de alegría Que me ha brotado al volver a verte una vez más ¡Una chispa de alegría! Me ha brotado al verte ¡Mírale! Está como un auténtico flan Y hace un momento nos quería hacer creer que ni se acordaba de Milky ¿Nos lo vamos a encontrar siempre? Ahí está Germón ¡Ah, qué desagradable coincidencia! ¿Coincidencia? Ese maligno germen está en todas partes Nunca nos libramos de él No me gusta nada esa expresión en su cara Fíjate cómo mira el biberón ¿De qué estáis hablando? ¿He oído la palabra biberón? Por supuesto, mira Esos jérmenes están dispuestos a contaminarlo ¡Madre mía! ¡Es cierto! Parece que intentan saltar sobre la tetina para ensuciarla Si ponemos nuestras sucias manos en la tetina A ese bebé le va a dar un mal de barriga de aupá Llorará tanto que sus padres se enfermarán de oírlo Vamos allá Pero esto está muy alto No seas cobarde Ahí tenemos un hilo de telaraña Que nos servirá para descender hasta el biberón ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¡Vamos ya! Voy a ir allí e impediré que ensucien nada No te preocupes, muchachote El bebé ya ha tomado su comida Y su madre pondrá a hervir el biberón para esterilizarlo ¿Lo hace siempre? Precisamente lo pone a hervir Para evitar que ningún germen pueda hacer daño a su hijo Y además, Germón parece que tiene serios problemas ¡Miradle! ¡Se ha quedado pegado! ¿Por qué no saltas, Germón? ¿Qué más quisiera? ¡Me he quedado pegado! ¡Este maldito hilo está demasiado pringoso! ¡Oh, oh! ¡Tenemos problemas! ¡La araña viene de visita! Bueno, de visita no creo Parece hambrienta ¡Dejad de moveros, zopencos! ¡Me estáis moliendo la cabeza! ¡Parece que la araña tiene hambre! ¡Bua! No creo que se los coma Ni una araña puede tener un gusto tan malo ¡Vamos, haced algo! ¡Hemos de salir de aquí! Yo también estoy pegado Tengo ocho patas y no puedo mover ni una ¡Ay, ay, ay! ¡Viene a por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ha caído una araña en el biberón! Viviendo en el campo es fácil ver una araña Todo esto está lleno de arañas y hormigas Pero estamos tranquilos, sin ruidos ni contaminación Y el aire limpio es bueno para nuestros hijos ¿Por qué gritas, mamá? ¿Qué ha ocurrido? Tire ese biberón, hijo, está sucio No hace falta que lo tires Lo herviremos y volverá a quedar limpio Quiero que lo tire Después de haber visto a la araña en la tetina No quiero volver a usarlo Está bien, de acuerdo, tíralo Pero no es necesario Lo podríamos limpiar bien Menos mal que la araña se ha ido Sí, pero ahora veremos dónde nos va a tirar ese mocoso No os preocupéis, nos tirará a la basura Y allí nos encontraremos como en casa Todo será suciedad Adiós, biberón Sucio, malo Ese crío está loco Nos ha tirado al váter Como tire de la cadena Adiós, mundo cruel Papá, nos han robado la cadena ¡Nos la han robado! ¿Quién se la habrá llevado? ¿Has oído qué ocurrencia? Lo siento, pequeño No te he dicho que acabo de cambiar el depósito del váter Ven a verlo, es un nuevo sistema para ahorrar agua ¿Por qué? Porque solo debemos consumir la que es necesaria ¿Pero cómo se te ha ocurrido tirar el biberón al váter? ¿No debí hacerlo? Claro que no El váter no es un cubo de basura Ahí es donde tenemos que tirarlo El váter solo es para uso sanitario Y para gastar solo el agua necesaria es para lo que he instalado este depósito ¿Y cómo funciona? Mira, si solo haces pipí, pulsas este botón y sale el agua suficiente para llevárselo hacia el alcantarillado ¿Y si hago caca? Entonces pulsas este otro botón y sale algo más de agua para limpiarlo Si hago las dos cosas, le doy a los dos ¿Será posible que seas hijo mío, cabezota? Solo le das a uno A este, el de la caca ¿No entiendes? ¡Qué buen invento! Cuando todo el mundo lo tenga, se ahorrará un montón de agua Sí, pero también es necesario que los humanos no usen el váter como un cubo de basura Cuando se hayan de desprender de pequeños objetos y de líquidos contaminantes y corrosivos Tienes toda la razón Todo lo que arrojamos por el váter llega a las alcantarillas Y estas lo arrastran hasta el mar Ensuciándolo y contaminando su flora y fauna Ojalá los humanos comprendieran el daño que hacen con un mal uso del váter Me gusta este chico, mira que tiraron un biberón al váter Sí, y su padre queriendo ahorrar agua con esos botones Y él queriendo pulsar los dos y gastar más Por si no tuviéramos bastante con Germón Ahí están ese par de ratas Desagradables y liosas ¿Verdad que parece un váter? Pues hay niños que piensan que es un cubo de basura Y le echan de todo Papeles de chocolate, bolitas de plastelina, canicas, ranas y peces, lejía y sanfumán Y por aquí va todo a las alcantarillas Y el día que estén llenas saldrán a la calle todas esas porquerías apestosas Y no se podrán ni respirar, será horrible Eso sería estupendo Eso sería genial Sería colosal Tira por el váter, casas de juguete Plastelina, pegatinas, canicas y chupetes Pichas del parchis ahondado Tíralo, tí, tíralo No hagas caso juguetitos, no tienes que tirar Al agua nunca jamás Hay una cosa totalmente segura El váter no es un cubo No es un cubo de basura Y por eso juguetitos no tienes que tirar Al váter nunca jamás Claro que sí, tira el váter de todo Y así todo se estropeará Bueno, ya salimos del cubo de la basura Se estaba bien allí Habríamos podido quedarnos una temporada No podemos gandulear Nuestra misión es ensuciar todo cuanto podamos Mira, ahí están esas ratas También han venido a contaminar todo lo que puedan Pobre mujer Primero arañas y gérmenes Y ahora ratas Si las ve, le va a dar un soponcio Creo que ya las ha visto Ratas Hay ratas en la casa ¡Qué horror! Vamos, mujer, tranquilízate ¿Que me tranquilice? ¡Sí, mira! ¡El perro las ha hecho huir! Les ha dado un susto fuerte Seguro que no las vuelves a ver Eso espero A mí las ratas no me preocupan Son grandes Y los humanos, los perros y los gatos Las ven y las ahuyentan Pero Germón y su pandilla son muy pequeños Invisibles para los ojos de esta familia Y por lo tanto, mucho más peligrosos Sí, pueden atacar sin ser vistos Creo que ya lo están intentando de nuevo ¡Oh, no! ¿Pretenden verter porquería en el plato de la papilla Que está ahí enfriándose para el bebé? Esta vez lo tenemos más fácil Gracias a la porquería que hemos recogido en la basura Podemos lanzar a la papilla una buena dosis de infección Venga, agarraos a mí Vamos a dar una lección a esos sucios gérmenes ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué has tocado las cucharas? ¿Ahora qué te ocurre? ¿Tienes pulgas? Ve a rascarte afuera Vamos, vete afuera No quiero ver cómo te rascas dentro de la casa ¡Largo! Cuidado, muchachos Esta bestia nos ha descubierto Y va a machacarnos con sus zarpas ¡Mamá! ¿Por qué lavas la cuchara? ¡El suelo está limpio! El suelo nunca está limpio, hijo Sin querer llevamos suciedad en los zapatos Y la esparcimos al andar Caramba, entonces somos nosotros los que vamos ensuciando todo Aunque sea sin querer Sí, así es Por ello hemos de ser muy cuidadosos con todo Antes de usar cualquier objeto hemos de lavarlo Y también tenemos que lavar las frutas y las verduras Así me gusta, cariño Que escuches los consejos que te doy Pero es que con tanto lavar se consume demasiada agua Y papá dice que tenemos que ahorrarla Lo que no debemos hacer es malgastarla Pero su uso es necesario para muchas cosas Ah, ya veo Se necesita el agua para casi todo ¡Eh! Mirad al perro ¿Con qué ganas se está rascando? Germón estará pasando un mal rato Eso espero Suerte muchachos Esto no vamos a poder resistirlo mucho tiempo ¡Ah! ¡Ser pulga debe de ser horrible! ¡Ah! 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 ¡Han volado sin motores, sin vaporón! Y han recibido un buen remojón ¡Maldita sea! Hemos tenido que ir a caer en un plato lleno de agua de lluvia ¡Agua limpia! ¡Qué asco! ¿Y para qué cogen agua en un plato? ¡Ah! Me alegro que lo estén pasando mal Aunque si hubierais recibido un picotazo en la cabeza vosotros No os haría tanta gracia Quizás así escarmienten Por cierto, recoger agua de lluvia para que beban los pájaros es un buen sistema Esta familia desde que sufrió aquel día sin agua la aprecian mucho más ¿No te has fijado en el sistema de riego de las macetas? ¡Vaya! El agua cae gota a gota Cada maceta tiene una manguerita que gotea ¡Este invento es perfecto! Así se gasta menos agua que con una regadera Y las plantas tienen humedad constantemente ¡No se desperdicia ni una gota! ¡Caray! Solo habría un sistema mejor ¿Qué se te ha ocurrido? Dime Que cada planta tuviera su propio grifo Y solo lo abriera cuando tuviese sed ¡Ja, ja, ja! ¡Sería divertido! El bebé ya duerme La vida está llena de momentos difíciles Pero también los hay tranquilos y apacibles Esperemos que con Germón y las ratas lejos de aquí Esta familia disfrute de algo de paz ¡Ah! ¡Quemón! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, Frigote? ¡Quemón! ¡El fuego! ¡Lo siento! ¡Está cerca! ¡Muy cerca! Desde que te enfrentaste con él estás muy sensible Yo no noto nada ¡Dios mío! ¡Fuego! ¡Ahí! ¿Alguien decía algo de estar tranquilos? Eso es humo No es vapor Algo se está quemando Sí, creo que sí Se les habrán quemado las costillas otra vez Papá, nos hemos vuelto a quedar sin costillas No, claro que no, hijo Solo están algo carbonizadas Creo que mamá ha hecho patatas con guisantes Pero si ayer ya comimos guisantes Pues hoy también, hijo Hay que tener mucho cuidado con el fuego Si te distraes solo un momento ¡Ja, ja, ja! Suerte que ha sido una falsa alarma Sí, pero tendrán que volver a comer patatas Bien, os agradezco mucho la visita Volved cuando queráis ¿Esto yo? Sí Yo Y nosotros también Nos hemos alegrado mucho de volver a verte Adiós, Milky ¿Nos vamos, vaporón? Sí, sí, claro Adiós, Milky Adiós, guapetón Vaporón ¿Qué te ocurre, vaporón? Cuidado con los pájaros, vaporón Y recuerda que un nido no es una plaza de parking No todo el mundo puede vivir en un campo rodeado de los beneficios de un ambiente puro y natural Pero si los habitantes de las ciudades Aprendieran a restringir el uso de carburantes tóxicos en los vehículos e industrias Y ampliaran sus espacios verdes Mejorarían mucho su calidad de vida Y con ello, la de todo el planeta Esforcémonos en ello Cada persona tiene su casa Pero la Tierra es el hogar de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!